Telefónica Telefónica incorpora la torre de telecomunicaciones de la media olímpica de Montjuic al proyecto OpenCAN y se convertirá en el lugar donde vivir la experiencia de MotoGP. Además la colaboración entre ambas compañías permitirá a OpenCAN contar con los últimos avances tecnológicos y disfrutar de imágenes deportivas en su recinto que solo ofrece Movistar. La presentación del acuerdo tuvo lugar en la torre telefónica de la media olímpica de Montjuic y contó con la presencia de Jorge Lorenzo. En la rueda de prensa intervinieron Paco Medina, director general de OpenCAN y Enrique Santiago, director de empresas de Telefónica Cataluña. Para OpenCAN, por tanto, Paco Medina, director general de OpenCAN. Vamos a estrenar de aquí a 15 días el primer parque del mundo dedicado al universo del deporte. Una cosa tan simple y tan obvia, todavía no se había desarrollado, en ninguna parte del mundo. Vamos a ser, como siempre ha sido Barcelona, uno de los lugares donde la innovación pasa a ser la protagonista y en este caso innovación asociada al deporte. En la mejor localización que hemos podido encontrar, yo ya no diría tan solo en Europa, sino a nivel mundial. 32 hectáreas en el centro de Barcelona, susceptibles de desarrollar una propuesta que todavía nadie en el mundo había desarrollado, que es coger el mayor entretenimiento del mundo, que es el deporte, y el concepto de entretenimiento más desarrollado, que son los parques, los parques temáticos. ¿Cuál ha sido la visión de Movistar en todo esto y, al final, qué sentimientos siente Enrique Santiago como portavoz hoy de Movistar en este, digamos, acuerdo o presentación de la Puebla? Muy bien, buenas tardes, Tom. Muchas gracias por compartir aquí estos dos con vosotras. Yo creo que Paco lo ha explicado todo. Ha hablado de un sitio emblemático, un sitio que ha sido casa nuestra, que es casa nuestra, que ha tenido una implicación en los juegos de la zona 92 significativa, que además ha hablado de tecnología, ha hablado de innovación, ha hablado de esfuerzo, ha hablado de compromiso, que son valores que nosotros siempre llevamos en nuestro ADN y que siempre hemos puesto en colaboración con los distintos deportes en los que hemos participado. Siempre hemos estado presentes de una manera directa o indirecta con muchos de nuestros grandes deportistas y para mí la verdad es que es un gran placer poder enseñar hoy mucho más con un porte aquí al lado, con nuestro campeón del mundo de la OPP vigente, y además que espero que lo revalide y que además nos permite disfrutar juntos de experiencias. Aquí, en Open Camp, te ibas a divertir muchísimo porque hay experiencias en el fútbol, una caja 360 novedosa que quiere muchos equipos en el mundo y que vamos a presentar profesionalmente para comprobarla del nivel técnico de los futbolistas. Bueno, estoy impaciente de terminar este acto y poder probar todas las disciplinas que evidentemente para mí en esos dos momentos que están allí, eso lo tengo muy visto y sentido, pero las dos disciplinas, si no las puedes vivir en directo, es lo más parecido, que no puedes sentirlo. Estás adelantando a ti mismo. No, 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 no. Está listo por Dominaro. Si, a mejorar menos coma. No, no. Solo es bueno, escuchar... y Sí terror a tiasing. Y No, 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 no. No, no, no.